Víctimas de violencia física, emocional y económica, maltrato y hasta despoco son algunos abusos que padecen las personas de la tercera edad por parte de su propia familia, pero además las dependencias de gobierno también ponen el dedo en la llaga, ya que Marisela Medina Tapia, de Asuntos de la Niñez y la Familia de la Primera Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, afirmó que ese sector vulnera los derechos y los discrimina. Los adultos mayores sufren violencia y discriminación en la obtención de un empleo, sufren discriminación y violencia al interior de la familia, son vulnerados en sus derechos, sufren violencia física, psicoemocional, financiera, negligencia, abandono, sobreprotección, pero también las instituciones son generadoras de violencia. Entonces aquí lo que se trata es ir detectando manifestaciones de discriminación y violencia y tratar de darle herramienta a tanto a los servidores públicos como a las personas, al entorno familiar, al público en general, de que se defiendan y hagan efectivos todos y cada uno de sus derechos. De acuerdo con cifras proporcionadas por Norma Jiménez de León, del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y NAPAM, 8 de cada 10 abuelitos en Quintana Roo enfrentan esta realidad y se niegan a denunciar porque alegan que prefieren vivir bajo estos abusos que quedarse solos, una realidad que confirmó la representante de la CNDH. En todos los estados te puedo decir que hay violencia, en todos los estados, tanto al interior de las familias como en las instituciones. Si no hay un estado que tenga el primer lugar o el segundo, todos, todos, en todos hay manifestaciones de violencia. ¿Qué soluciones hay para eso? Soluciones, bueno, pues hay que generar una cultura de la denuncia, hay que generar una cultura que al interior de la familia permita manejarse con valores que pareciera ser que ahorita están guardados en un cajón de la casa, están escondidos. Hay que fomentar también la convivencia entre generaciones, la solidaridad intergeneracional y sobre todo hay que ratificar la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas de Edad que ya tiene algunos años que fue promulgada al interior de la Organización de los Estados Americanos y que México ni la ha firmado ni la ha ratificado. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información, INEGI, 12 de cada 100 abuelitos sufren de maltrato por parte de sus hijos, nietos o demás familiares. Asimismo expone que el 4.9% de los habitantes en el Caribe mexicano son personas mayores de 60 años y que Benito Cuares y Solidaridad son los municipios donde se concentran más esta población.